tenemos una nueva película en cartelera se llama a drift o a la deriva así es es de un director llamado Baltazar Cormacul el cual pues a lo mejor ustedes recuerdan por una película llamada Everest que trata pues acerca justamente de unos sobrevivientes que se quedan ahí varados en ese lugar y esta película pues es un poquito más de lo que ya ha venido trabajando este señor que con otra película también que se llama The Deep que es una de las mejores calificadas que tiene ahí en la página Root and Tomatoes bueno pues es una historia real de dos jóvenes que se conocen por azares del destino se enamoran y bueno pues una de ellas no tiene muy claro cuál es su destino aquí en la tierra ni lo que tiene que hacer así que poco a poco van congeniando porque él es una persona que le gusta andar en alta mar en los barcos etcétera y le dice oye pues surca conmigo el océano y ella le dice va vamos a concretar nuestro amor de esa manera sale una oportunidad para regresar un barco a California y bueno tienen que surcar 6 mil 400 kilómetros solos en medio de la nada y claro todo va muy bien la verdad es que el romance es muy interesante me gustan las actuaciones de Shailene Woodley esta mujer que la vimos en la película de divergente y Sam Cluffin que lo vimos en una película muy parecida llamada los juegos de el hambre entonces bueno pues están en medio del mar todo va muy interesante hasta que la tormenta más grande de el pacífico los azota con su pequeña embarcación y vaya que los efectos especiales me llegaron me llegaron son emocionantes esta es una de esas películas que tienes que ver definitivamente en el cine porque por el sonido por la manera en que está mezclado todo junto con las escenas y todo este rollo no pues esta chica se despierta en medio de la nada ve su barco destruido pero todavía funcional busca a su pareja la encuentra y bueno pues él está como digamos que tiene un problema no se puede ni mover porque tiene un problema en la pierna y ella tiene que hacer absolutamente todo para sobrevivir y llegar a tierra en lo que encuentra tierra obviamente hay muchísimas aventuras de lo que sucede se van quedando sin comida cosas así por el estilo y lo que le pone el saborcito a esta historia es que es de la vida real al principio la verdad es que hay varias situaciones como que sin sentido muy inverosímiles no me las creí tanto pero poco a poco te vas enterando con el argumento que es justamente lo que le está sucediendo a esta mujer y a este hombre y ya vas entendiendo la trama está contada en dos partes en retrospectiva hay una parte en tiempo presente y otra que te está mostrando cómo se llevó a cabo todo este noviazgo y ese viaje y resulta muy amena a la película a lo mejor ya hemos visto mucho de esto ya hemos encontrado películas así donde hay un naufragio nos acordaremos de titanic por ejemplo se acuerdan también de la película del náufrago este con tom hanks bueno ya hemos visto películas así más o menos similares y esta pues es un poquito más de eso pero con una historia romántica entonces para resumir esto es un drama romántico de supervivencia yo le voy a poner a esta película por la actuación de esta niña que la verdad es que estuvo bastante bien un 8 le vamos a poner un 8 a la película de a la deriva y tal vez faltó un poquito de dramatismo que llevara pues al colapso a estos personajes en ti yo es una historia como les digo que ya hemos pues este visto en algunas otras películas pero bueno pues ya está en cartelera ustedes díganme por favor cuál es su película de naufragio o de supervivencia favorita acuérdense que está lo tal vez el plus que tiene es que está basada en una historia real y bueno pues ahí está el review de a drift o esta película que ya se encuentra en cartelera en este momento me gustaría su opinión déjenmela por favor ahí abajo en los comentarios recuerden que el comentario cinéfilo siempre siempre ayuda para que este vídeo pues siga creciendo y todo ese rollo y recuerden recuerden también seguirme en mis redes sociales ahí hago facebook live para que ustedes puedan ver mi primera impresión cuando estoy saliendo justamente del cine y además bueno pues tengo sorpresitas también para ustedes a veces invito a premiere y cosas así por el estilo nos vemos en el próximo review